Vamos a pedirle al Señor que sea Él el que pase, los tuyos, los sámenes. Él es el médico, ese médico divino, que cura y que sámenes. Qué grande es el Señor. Bendito seas. Hablas tus manitos, llenas tus ojos, y ahora le agradezco a toda la fe que está aquí. Lo has dicho, Señor, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy. Aquí está, Señor Jesús, en este té. Gracias, Señor Jesús. Tenemos hablado por la sanación interior. Y ahora, Jesús, yo te quiero pedir por la sanación física. Cuéntale a Jesús tu hermana y hermana. Háblale al Señor. Debe con toda la confianza que sus pies traes en mi enfermedad. También es que vine a orar por el enfermo. Dile al Señor que me oraba por este amigo, por esta amiga, por este vecino, por esta vecina. Vengo a orar por mi esposo, por mi esposo, por este hijo. Oramos por los enfermos, que están en las clínicas, en los hospitales, con los enfermos terminales. Por todos ellos elevamos nuestra vida. Señor Jesús, yo te pido que pases tu mano, senadora. Ahora, sana Jesús, sana Jesús, nuestros cuerpos mismos. Pero pedimos que lo pongamos a la fe. Vamos a la sana, Señor. Sana esa enfermedad que me hace sufrir. Que me hace perder el pie. Que me hace gastar el dinero. En el relato de la economista, está esa parte. Doce años. Esa enfermedad que me hace perder el pie. Doce años perdidos. Pero además, había gastado su dinero, su fortuna. Y no encontraba la salud. Y ella dijo, con que toque la orla del mal. Que déjame. Y así lo hizo. Dijo esa. Por el poder y la amor del Señor. Gracias Jesús. Hoy estás aquí, estás tocando a nuestros cuerpos enfermos. Sánanos, Señor. Dile al Señor que te sale. Dile con toda la fe. Señor, toca y sana Jesús. Sana Jesús esta enfermedad. Sana este dolor de cabeza. Sana este dolor de la estructura, Señor. Sana este dolor de espalda. Sana este dolor de las rodillas. Sana Jesús los problemas de circulación. Sana Jesús en tu corazón. Las venas, las arterias. Sana Jesús los pulmones. Sana Señor Jesús en este momento, Señor. Toca y sana Jesús. Toda enfermedad conocida o desconocida. Toda enfermedad del cuerpo, del alma y de la mente. Sana Señor Jesús. Sana el cáncer. El cáncer de baja. El cáncer de próstata. El cáncer de ganas gástrico. Sana Jesús. Bendito eres, Señor. Tú puedes tocar y sanar. Sana Señor Jesús. El cáncer de hígado. Sana Jesús. El cólon. Sana Jesús. En este momento, el intestino delgado. Sana Señor Jesús. Dile al Señor que sale tus rodillas. Que sale tus pies. La palma de los pies. Dile al Señor. Sana Jesús. Tú puedes tocar y sanar. Sana la inflexia, Señor. Sana en este momento la inflexia. Sana Señor Jesús. El no poder dormir en tu soño. Dile al Señor que te sale. Dile a Jesús. Toma. Sana Jesús. Sana con tu poder. Sana con tu fuerza. Deja que te toque el Señor. Y recibe de Él la bendición. Deja que el Señor te toque. Bendito seas Jesús. Bendito eres Señor. Tú estás pasando. Tú estás tocando. Tú estás alando Señor. Benditos confiamos Jesús. Bendito seas Señor. Bendito eres. Gloria y alabanzas para ti. Toca a nuestros ojos Jesús. Toca Señor nuestros rindos. Nuestra garganta. Toca Jesús nuestros dedos. Nuestras manos. Toca a nuestros gestos y sanos. Bendito seas Jesús. Bendito eres Señor. Bendito seas Jesús. Gloria y alabanzas para ti. Bendito eres. Deja que Jesús te está tocando. El Señor está haciendo la barbilla. Aquí en este templo. Está tocando. Está sanando. Ustedes estos días se van a dar cuenta. Que el Señor lo tocó. Que el Señor lo sanó. Y ese dolor. Esa enfermedad. El Señor. La está tocando. La está sanando. Con su mano cruzada. Bendito seas Jesús. Bendito seas Señor. Colócate de pie en ese momento. Colócate de pie en ese momento. Bendito seas.